El jueves, en sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvió desechar observaciones que hizo el INE como gastos de campaña en la elección de gobernador del Estado de México. Rubén Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, entrevistado al respecto, dijo que seguramente el trife ratificará el triunfo de Miguel Requel Mesolís aquí en Coahuila. Esto es un antecedente a lo que va a suceder con el juicio de Coahuila, a decir de los expertos, en el sentido de que cargos financieros que se hicieron en la fiscalización a los partidos, pues se van a eliminar también como se eliminaron en el Edomex. Y esto haría que los partidos no pasaran el 5% arriba del tope de campaña. Destacó que Miguel Requel Meso se encuentra concentrado en lo que será su gobierno, mientras que su contraparte se siente ya perdido. El gobernador electo tiene ahorita un gran compromiso con los electores y con los ciudadanos de Coahuila de hacer crecer nuestro Estado, de mantener la paz, de traer nuevas oportunidades. Y yo estoy cierto que lo va a hacer y que va a ser un gran gobierno. Entonces no se puede entretener en esta grilla, que no es más que otra cosa. Es una grilla que hace perder el tiempo a quien se enfrasque en ella. Y entonces, pues ayer lo que vimos fue un excandidato desesperado, me refiero a Guillermo Anaya, pues buscando que todo lo que construyó con falsedades no se le derrumbe. Porque él fue, ahí sí hay que reconocerlo, muy hábil en sus mañas para engañar a los ciudadanos, haciéndolos creer cosas que en la realidad no pasaron. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.